Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes reaccionando a vuestras mejores jugadas Si queréis participar tenéis este correo en pantalla donde tenéis que enviar la jugada Y toda la información que tenéis que cumplir en la descripción Como sabéis estoy preparando también otra serie de vuestras peores jugadas Que también podéis enviar a ese correo Así que vamos a tener las mejores y las peores Va a ser esto una locura Como sabéis en este tipo de vídeos me pongo bastante serio en cuanto al nivel de clips Ya que quiero que os esforcéis, que me enviéis vuestras mejores jugadas, que sean top Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Vamos allá con la primera jugada de este reaccionando En este caso con el AVP estamos en inferno ¡Le rusean! Consigue ese no scope y saltando esa última baja Un 4K bastante bueno porque le estaban ruseando Como digo, esa zona es complicada Porque si te vienen todos de golpe es muy difícil de holdear, de mantener Y atención aquí a la pistola en la zona de IV Se hace a todos el costa muy buena Y lo más importante como veis arriba a la derecha 5 cabezas Eso es un clipazo Empezamos Primer no scope Mapa de inferno de nuevo Pues nada ¿Para qué tienes...? Bueno, si llegas a meter el wallback ya flipo Pero ¿Para qué tenemos el scope? ¿Para qué tenemos la mira para apuntar? Madre del amor hermoso Se hace dos bajas Está en la zona de triple de caché Le meten ese headshot Vamos, prácticamente al lado Está defendiendo la bomba Le queda el último Eso es tener reflejos, eh Ese clip, atención, que es tener muchísimos reflejos Ahora con el scout Mata al primero de no scope El segundo le falla Pero estaba tocado así que consigue acabar con él Ya, cuando entras en esta dinámica, como digo De matar a la gente sin apuntar Ya es que te crees ¿Qué? Ese tiro Ese... ¡Adiós! El puñetero último tiro que ha metido Tercero mata al cuarto ¡Oh! ¡Cágate, Joaquín! ¡Puto Joaquín! Siempre hay uno que nos jode los putos seis Te va a matar con chitubaro Siempre, tío Bueno, otro de no scops Este es el recopilando de no scops ¿Por qué? Yo flipo, tío A ver Como digo En cuanto cogéis más o menos la dinámica No es tan tan complicado como podéis pensar Pero de ahí hacerse todos estos clipazos Oye Vale Mata al primero Mata al segundo SSB que tenía la pantalla apagada Coge el aglo Mata al cuarto Tan solo le queda el quinto Que se ha resbalado Madre del amor hermoso Vuelven los clips a VP También enviarme clips con otra jugada No tengáis miedo Que a ver Que soy auper Pero también quiero ver clips con AK Clips con M4 Con otro tipo de armas Lo de scouts me han gustado Porque no los veía desde hace mucho tiempo Mata al tercero El cuarto Que intentaba ir por la zona de rampa Y quedaba el quinto Bueno Aquí tenemos una fama Esa atención Yo últimamente no utilizo la fama No me gusta No sé por qué Pero bueno En fin Vamos a ver Mata al primero SSB mata al segundo Estamos en cobresto en este mapa Que como sabéis ya no está en el circuito Valve Lo va a retocar Están intentando entrar a los terroristas Mata al tercero Al cuarto Tan solo queda uno Pues supongo que sería una forzada Porque se va con famas Bastante bien Las skins a lo mejor un poquito separadas Pero ni tan mal Como veis Esta zona está de putísima madre Ahora voy a explicar por qué Si estáis al fondo del todo Ellos a ti me parece que no te ven Y tú les ves las cabezas antes O sea tú les ves antes a ellos Que ellos a ti Por lo tanto Coger esa referencia Porque es muy buena ¿Vale? Aquí estamos en una situación de Uno para tres Bomba plantada Y se hace Aquí acabamos de ver Como los terroristas fraguean Y voy a decir una cosa Lo que acaba de hacer con la UMP Parece una gilipollez Pero está bastante nerfeada O sea Antes si era muy fácil Ahora no Atención Mata al que estaba en globos Muy muy buena Sobre todo el de globos Vamos a ver a Tyler Wan Que no solo le da el LOL Mata al primero El segundo Que le viene Hostia Son todos Gol 0 ¿O qué? Me cago en la puta de oro Pero como metéis ahora de repente Yo estoy flipando O sea Como sabéis Yo voy a estar en Gamercy En este evento de Madrid Quiero retaros A todos los AVPs Fuera coña Quiero retaros a todos Ahora de repente Todo el mundo Ese el puto amo ¿O qué? Si me veis en la Gamercy Retarme Porque además Voy a dar a la gente Que me gane regalos Fuera coña Voy a parecer Papá Noel Dando regalos Porque madre mía Pero bueno Matamos a tres Mata al cuarto Tan solo le queda el último Ah no Que este es otro clip Vale Deagle Ahora ya Ya que has hecho eso Acaba con la Deagle ¿No? Tienes que acabar con la Deagle Bueno Mata al segundo Está solo en la zona de 6DB Mata al tercero Tiene uno en apartamentos Ahí se ha lagueado Una barbaridad No sé si ha sido el renderizado Supongo que sí Me ha dicho Itaro Que ha tenido problemas Májole renderizado Y mata al quinto Hoy es el día de los Nooscopes Vale Para ser ese terrorista Que está haciendo muchísimo O sea Yo soy El de Palacio Y me cago en su puñetera madre Por hacer tantísimo ruido Control Me he pasado un poco Pero lo haría Lo haría Porque digo Estoy aquí yo Tan normal Atención Mata al primero Mata al segundo Wow O sea Y ese de Pusando Pero tío Que no te enteras Que está en Palacio O sea Se ha sido muy bueno Porque ha sido como transfer Este O sea Este reaccionando Ha sido de los Nooscopes Si tuviera que elegir Para mí El mejor clip El de la Scout Ha sido brutal Porque No tenía O sea Era un píxel de mierda A la cabeza Y mete el Nooscopes Ha sido una brutalidad Pues aquí acaben reaccionando De esta semana Espero que os haya gustado Como digo Me podéis enviar Vuestras peores jugadas Ya que estoy haciendo Un reaccionando A vuestras peores jugadas Y quiero que sea épico Quiero que sea top Y que nos riamos todos Un poco Aquí flipamos Pues también Nos toca la parte humorística Que de corazón Muchísimas gracias Por hacer esto posible Que me estáis enviando clipazos Como digo Si me veis en gamers Os diré más tarde La información Mañana o pasado Pero Buscadme Porque si me ganáis Vais a tener premios Tanto de empresas Que va a estar aquí Como míos personales ¿Vale? Muchísimas gracias chicos Por vuestro apoyo Nos vemos mañana Un saludo Y hasta la próxima